Me hago responsable Voy mezclando con paciencia en un calderón de emoción Fuego con cuidado perderá la afilación Con letra comprometida que llegue al corazón Pero no te hagas el licho, no te esperas, niña Me parecerá que tiene la mezcla muy mal sabor Eso es que le falta a guitarrita y percusión Unos buenos coloretes le darán mejor color Que suene ya tres por cuatro, vámonos, revámonos El último ingrediente es el más complicado Una gota de alegría, la piel bañada de compás Y que son incendruidas que se presentan aquí Sepan, dale el gustito que te siente bien a ti No te temi, te bajes, sientes torpuloso De ser carnavalero Y llevarlo por bandera, ay, por bandera A esta receta le faltan serpensilina Y papelillo para alegrar la vida Y los de caña que creen melodía Y nuestras almas bañadas por polina Y cuando me dan y me dan Oirá su garganta gritar Vámonos, vámonos Que no es carnaval Y cantar y compartir Hay un hechizo Que no es carnaval Para entrenarse Que no es carnaval Y el calderón Con fuerza No se da por vecindad No fluirá No fluirá No pulirá No pulirá Y el calderón Salら ¡Gracias! ¡Gracias! Para entrenarse Gracias Gracias.